Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a ver qué pasa hoy con las preguntas. Tenemos una de Girocom, diseño en post para emprendedores. Él me pone, el título que debo hacer, acerca del video en el cual nosotros mostramos cómo escribir en un trazado curvo, el cual te dejo aquí arriba, dice que es muy largo y las letras me quedan muy pequeñas y bajitas, ¿cómo hago para que se vean más grandes y más altas? Muy bien, hacia allá vamos. Ok, tengo acá ya un trazado curvo previamente armado, vengo acá a la herramienta de texto en trazado, la selecciono, clic, y ya me aparece el predeterminado del programa. Voy a usar ese directamente como ejemplo. Aquí, si vos por ejemplo decís, yo necesito esto más grande, son muy pequeñas las letras, bueno, vas a tener que obviamente subir el cuerpo de la misma. Selecciono todo y voy a ir a la paleta carácter, la cual la obtenés con control T o ventana carácter. Aquí vas a encontrar, además del cuerpo de la letra, que vas a seguramente aumentar, otras opciones. En cuanto yo aumente el cuerpo de la letra, fíjate lo que pasó. Apareció acá este cuadradito rojo que me avisa que hay texto oculto. Entonces, vamos a volver a llevar la tipografía al tamaño que estábamos, que era el cuerpo 12, y vamos a ir usando otras opciones. Para ver más opciones, aquí tenés esta flecha doble, con un clic aparecen más opciones. Entre ellas, te aparece la posibilidad de condensar o expandir la tipografía. Vamos a expandirla en escala vertical, se llama así, en este programa le vamos a poner 150%. Entonces, vas a enter, vas a ver que vas a tener letra más alta, que era lo que vos me pedías. No hay mucha más opción, si vos tenés que un texto determinado, o amplías el diámetro, en este caso del contorno que va a seguir el texto, o subís la escala vertical o la condensación de la tipografía. Espero haberte ayudado, cualquier cosa, sigan poniendo preguntas en los comentarios, que se los voy a resolver, por supuesto. Un abrazo, saludos, que descansen.